Estamos cansados de saber que las buenas maneras son importantes para convivir en sociedad. Aún así, las reglas de etiqueta han cambiado constantemente a lo largo de la historia. Hace 100 años, los manuales de buenas maneras eran obligatorios, principalmente para las mujeres. Pero algunas reglas eran una locura total. Nuestra máquina del tiempo dará varios saltos entre las décadas finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX. Presta atención hasta el final de este video, pues listamos las reglas de etiqueta más extrañas de los últimos 120 años. En 1880, las reglas sociales decían que una mujer no debía beber más que una copa de champán. El manual británico, conocido como los hábitos de la buena sociedad, decía que en un evento social, una mujer bien educada solo debía aceptar una copa de champán en público. Cualquier cosa más que una copa sería inapropiada y de mal gusto. Aún en la década de 1880, se esperaba que una mujer estuviera bien arreglada y peinada para su esposo todo el tiempo. En términos victorianos, esto significaba que su cabello debía estar recogido y solo su esposo podía verlo suelto en la privacidad de su habitación. Las mujeres con el cabello suelto en la calle eran consideradas absolutamente vulgares. En 1880, también se consideraba una regla social que las mujeres siempre sostuvieran sus largas faldas con solo una mano. Solo la mano derecha podía usarse para levantar las faldas. La regla garantizaba que solo se expusiera una parte apropiada del tobillo. Esto se debía a que mostrar los tobillos era muy vulgar. Era cosa de prostituta. En la década de 1890, se esperaba que una mujer bien educada solo diera regalos hechos a mano. Sí, las reglas victorianas en torno al cortejo eran especialmente extrañas. Si ella quería regalar algo al pretendiente, el regalo debía ser algo hecho por ella misma. Por ejemplo, un pañuelo bordado con las iniciales del joven o un pastel hecho por ella. En la década de 1900, una de las muchas reglas que se esperaba de un niño era que solo fuera visto pero nunca oído. Esto significa que los niños no debían emitir ninguna opinión durante encuentros sociales. Se consideraba desagradable y de mala educación que un niño hiciera una pregunta o contradijera a un adulto por cualquier motivo. En la década de 1910, los expertos aconsejaban a los padres que no fueran excesivamente cariñosos con sus bebés. Se recomendaba que los adultos no jugaran con los bebés hasta los 6 meses de edad. Según la opinión médica de la época, estimular a los bebés antes de los 6 meses podría dañar el cerebro y dificultar su desarrollo. Hoy sabemos que es exactamente lo contrario. También en los años 1910, era importante que una mujer se mantuviera alejada de pensamientos impuros durante el embarazo. La pureza de los pensamientos era un atributo importante en esa época. Y los expertos en crianza hacían creer a las madres que eran sus pensamientos negativos los que causaban cólicos en el bebé. También se creía que evitar pensamientos oscuros resultaría en un parto tranquilo y bebés absolutamente saludables. Incluso en la década de 1920, los expertos en crianza decían a los padres que nunca abrazaran o besaran a sus bebés. Lo recomendado era dejarlos en la cuna el mayor tiempo posible. De lo contrario, se convertirían en un niño mimado y caprichoso. Según el libro Cuidados Psicológicos de Bebés y Niños, ignorar a los bebés era importante para construir un carácter fuerte en el niño, lo que resultaría en un adulto exitoso. En 1930, se recomendaba que las mujeres embarazadas no viajaran. Los obstetras de los años 30 advertían que, por razones de seguridad, era inapropiado que una mujer embarazada viajara durante los meses de embarazo, ya fuera en automóvil, tren, barco o avión. Por lo tanto, una vez confirmado el embarazo, la mujer no realizaría ningún viaje en los meses siguientes. En la década de 1950, era responsabilidad del hombre pedir la comida de la mujer en un restaurante. Así es, amigos míos. Era costumbre que, además de ayudar a la mujer a entrar al auto y ponerse el abrigo, el hombre debía hacer su pedido en el restaurante. Esto no era exactamente caballerosidad. De hecho, la sociedad masculina creía que las mujeres eran confusas e indecisas para todo, incluso para pedir su propia comida. Otra regla muy utilizada en la década de 1950 era que los hombres debían escoltar a las mujeres a su izquierda. Esta era una costumbre de la época medieval, cuando los hombres siempre escoltaban a sus damas en su brazo izquierdo para que, en caso de peligro, su brazo derecho estuviera libre para usar la espada. Aunque esto pueda parecer desactualizado, todavía se consideraba socialmente apropiado en los manuales de buenas maneras de la década de 1950. También en la década de los 50, las revistas femeninas indicaban que una mujer nunca debía pagar la cuenta en una cita. Era inapropiado que un hombre aceptara dinero de una mujer durante una cita. Esta era la pieza más importante de la etiqueta de citas en ese tiempo. El hombre siempre pagaba la cuenta. Y esto, por cierto, perduró al menos hasta mediados de los años 80. En los años 1960, se recomendaba que los padres que tuvieran las posibilidades enviaran a sus hijas a una escuela de etiqueta. Las escuelas de etiqueta enseñaban a las niñas a caminar, comer y hablar correctamente. Además, tenían clases teóricas sobre temas femeninos como modelaje, maquillaje, dieta, moda y buenas maneras. Curiosamente, durante los años 60, fumar estaba muy de moda. Prácticamente todo el mundo fumaba cigarrillos. Si eras un hombre que no se acostumbró a fumar, probablemente llevarías una cajetilla de cigarrillos y un encendedor en el bolsillo. Esto se debía a que fumar cigarrillos estaba tan arraigado en la cultura que un hombre sería mal visto si no lo hiciera. En los años 1970, las cuestiones de higiene se volvieron mucho más estrictas y exigentes. Entonces, se hizo ampliamente conocido que era de mala educación toser o estornudar en la mano derecha. De hecho, esto se siguió con mucho fervor. Después de todo, ¿a quién le gusta saludar a alguien que acaba de estornudar en su mano? Durante esa década, se inventó el término mano social, que se refería a nuestra mano derecha, es decir, la mano que se usaba para saludar a las personas. En las décadas de los 80 y 90, las normas sociales para la nueva tecnología de teléfonos celulares e internet aún estaban en desarrollo. Pero algunas reglas de etiqueta ya debían seguirse. Por ejemplo, hablar por celular en público era algo poco elegante. Si alguien te llamaba, debías alejarte de las personas para contestar. Al mismo tiempo, los correos electrónicos debían escribirse de manera formal y firmarse, al igual que una carta. Había un gran respeto por este nuevo tipo de comunicación. Por otro lado, los correos electrónicos no se consideraban documentos oficiales y no servían como comprobante de nada. Al final de esta lista, la lección que aprendemos sobre la historia de las normas de etiqueta a lo largo de los años, es que este tipo de reglas pueden cambiar muy rápidamente, y nos queda estar atentos a ello. Si llegaste hasta aquí, disfruta viendo otros videos y asegúrate de suscribirte para no perderte las próximas producciones del canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!